Una alegría grandísima, no tengo palabras. Me alegro y muchas gracias a todos los que han ayudado y que Dios los bendiga. ¿Qué le gusta de esta casita? Todo, me gusta todo de esta casita. Sí, todo está muy bonito. Esta emoción no la pudo ocultar Doña Emerina al recibir su nueva casita. Se trata de la solución de vivienda número 82 que entrega Copeagri RL como parte del programa de ilusiones navideñas. Está ubicada en la comunidad de Desamparados de Pejiballe, en Pérez Celedón. Los beneficiarios son dos adultos mayores, Don José Manuel Mora, de 83 años de edad, quien padece de válvula del corazón obstruida, gastritis crónica y hernias. Y Doña Emerina Agüero, de 79 años de edad, quien tiene diabetes, osteoporosis, gastritis, presión alta, riñones funcionan al 18%. Pérdida de la vista y no tiene vesícula. Muy alegre, muy contenta de ver mi casita, que era un sueño que yo tenía y muy bonito todo. Sí, me alegro muchísimo y muchas gracias a los de la cooperativa y todos los que han hecho posible por darme la casita. Estoy muy contenta, que Dios me los bendiga y los tenga, que Dios me los tenga alentaditos a todos. Este invierno ya no me mojo, porque había muchos gotereros muy feos en la casa y ya ahora, gracias a Dios, tengo la casita bonita. No, ya hay un sueño, un sueño que, digamos, yo tenía esperanza de una casita, pero como que ya la estaba perdiendo. Si ya yo volver, mi esposo enfermo y todo, ya se me hacía imposible. ¿Por qué perdía la fe usted? ¿Por qué perdía la esperanza si hoy aquí está con su sueño? Y hay de verlo que él no podía ya trabajar ni nada. ¿La alegría es inmenso? Bastante. ¿Qué siente en este momento? ¿Cómo siente su corazón? Muy emotiva, la verdad que este fue un sueño, me disculpan el ponerme así, este fue un sueño que yo siempre quise cumplirle a mi mamá, pero que por falta de recursos no podía. Y realmente Dios, Dios me iluminó, había tocado puertas por muchas partes y me iluminó acudir hasta ustedes. Le agradezco infinitamente a Nelson, que fue quien me recibió los papeles y a toda la comisión y a COPEAGRE en sí, a todos los asociados que de una u otra forma colaboran para hacerles el sueño realidad. A mis padres, sobre todo a mi mamá que ella soñaba con esto y decía, ya nunca voy a ver una casita nueva para mí, me siento súper, súper, súper agradecida. La verdad que no tengo palabras para expresar el agradecimiento por ver este sueño hecho realidad. Es una solución de vivienda de 49 metros cuadrados, construida con todos los requisitos de la ley 7600 y tuvo un costo superior a los 11 millones de colones. Primero que nada, darle gracias a Dios, porque Él es el que hace posible que las cosas sucedan y todo este proceso que hemos estado llevando para llegar a este momento. Y gracias a todas esas personas que de una u otra manera han hecho posible esto, porque ya aquí, como lo decía la compañera, hace unos momentos, a todos los clientes, todos los asociados y de ahí, bueno, nosotros que Dios nos ha regalado este privilegio de pertenecer a esta comisión, pues para uno es una bendición que Dios le ha regalado, una oportunidad de poder ayudar a colaborar un poquitico. Y pues darle gracias a Dios principalmente por este día tan bonito de venir a entregar, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, darles esa alegría a este par de señores que realmente lo merecen. Sí, bueno, gracias a Dios. A pesar de todo, a pesar de la situación COVID, en este momento, noticias buenas que nos llenan de felicidad y satisfacción como un sueño más realizado por estas personas y un sueño más realizado por nosotros también, porque también la comisión ahí también nos inicia una preocupación cuando vemos un caso de esos y cuando ya está resuelto, pues también para nosotros es un sueño hecho realidad y eso nos da mucha felicidad y sobre todo, sobre todo, sobre todo, agradecimiento inmenso a Dios por esa oportunidad que nos da y a todos los que hacen el aporte. Este sin duda es un proyecto especial para dos adultos mayores, don Manuel Mora y doña Emerina Agüero, que a pesar de todos sus padecimientos nunca perdieron la esperanza.